Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo las últimas compritas que he realizado en el mes de mayo. Si os interesa, quedaros que yo os invito. Venirse, venirse, venirse. Si eres nueva o nuevo en el canal, suscríbete. Y sin más demoras, comenzamos. ¡Dentro vídeo! Vamos a comenzar con las compritas que he realizado en Mercadona. En Mercadona son dos cositas que les voy a enseñar ya, 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 ya. Lo primero que es este gel de ducha, dulce, pasión, sensaciones. Huele genial. Muy, muy dulzoncito, como a caramelito o así. Y la verdad que huele fenomenal. Lo siguiente que he comprado en Mercadona, de la marca Deli Plus, ha sido esta crema hidratante antiarrugas. Combate y previene las arrugas, piel más lisa, rejuvenecida, hidratación prolongada. Es esta, la de la cajita azul. Trae 50 ml, como casi todas las cremitas de este tipo. Es esta. Y ya os contaré qué tal me va. Vamos a abrirla. Todavía no la he probado. Tiene unos dos casi, casi... No sé... No huele a nada. Es de esta consistencia. Y ya os diré qué tal me va. La verdad que yo no he comprado nunca ninguna cremita para la cara de la marca Deli Plus. Así que me voy a estrenar con esta. Las siguientes compritas que os voy a enseñar son realizadas en Primor, que sé que os gustan mucho. Lo primero, como siempre, es este gel de Matologic Gel para piel atópica o muy seca. Que ya sabéis que lo compro muchísimo porque viene muy bien, huele muy bien, hace su función, te dejan la piel hidratadita, preparada, no te la resecas. Si tienes piel atópica, fenomenal. Mis chicos, se ha comprado esta espuma de afeitar, Nivea Bain, que es la que él usa porque tiene la piel muy sensible y se compra siempre de la marca Nivea. Y esta espumita de afeitar para que no le irrite lo que es la piel de la cara. Y por último, en Primor, pues este desodorante de tulipas negro, algodón y tanco. Ay, qué tal huele. Huele muy, muy bien. Dice que absorbe la humedad, sudor controlado, cero alcohol, cero parabéns y cero sale de aluminio. Lo siguiente que os voy a enseñar lo he comprado en Carrefour y son estas esponjitas desmaquilladoras. Se llama, son de la marca Suave Piel Cosmetics. Trae dos y son así más grandecitas, son extra grandes para una mayor facilidad a la hora de desmaquillarte. Dice que se humedece un poquito la esponjita, echas tu desmaquillante, tu agua micelar y vas haciendo suaves masajes para ir retirando lo que es maquillaje. Así que ya os diré qué tal va. Yo nunca lo he probado de este tipo de esponjitas nunca, así que ya diré si me gusta o no me gusta. Pasamos a H&M. En H&M he comprado un conjuntito. Mira bolsita, qué mona, viene este en H&M. Pues he comprado un conjuntito para mi peque. Mira qué mono. Esta bermudita, con motivo de palmera, maraca, gorrito mexicano, muy muy bonita. Y para ponerlo, y como camiseta, y como camiseta compañera, pues está elegido. Estas son de Gold and the Dark, estas se iluminan en la oscuridad. Y por detrás tiene esta huellecita, tan mona. Esto en H&M. La siguiente compresa, Sprinter. Pues nada, es muy sencillo lo que he comprado en Sprinter. Hacía falta a mi chico una camiseta, a mi niño una camiseta azul turquesa. Y he comprado esta. Porque tengo otra que le compré en verde que me hizo falta. Y la verdad que es muy buena, son buenas de calidad, son económicas. Y pues he vuelto a repetir con esta. Bueno, pues han sido mis complitas, han sido muy poquitas complitas, pero bueno, es lo que hay. Si os ha gustado, dedito arriba, comentar, suscribiros, por cierto. Podéis suscribiros a este canal, por supuestísimo. Y también tengo un canal de blog, Pandora Mechublog, donde voy subiendo vídeos cotidianos de mi día a día. Así que si también os interesa, os dejo por aquí el enlace para que también os suscribáis. Lo dicho, muchos besitos y nos vemos. ¡Chao!